Indique a la policía y a los bomberos, porque andaban por el polígono y nada que ver. El acarreo es acá en el medio. ¿Y en qué condiciones te dijeron que estaban? Me dijo que estaba en shock, que tenía como pánico el compañero Bruno. ¿Por qué? ¿Se había caído? Sí, porque se resbaló en un champón de hielo, que está todo nevado, congelado, y se le rompió la ropa. Así que me dice que por favor llame, así que por eso ando acá. ¿Quiénes son ellos? ¿Nos puede decir los nombres de ellos? Ariel Lefimili, que es el que nosotros conocemos, y Bruno, no sé, el otro chico quién es. Bruno Johnny, no lo conozco, pero bueno, yo por Ariel estoy acá, ayudando, para las indicaciones más que nada. ¿Tienen batería, tienen abrigo? Mira, él me llamó hasta hace ratito, estuvimos continuamente, y bueno, él abrazaba a su compañero por el frío que tienen arriba, se están congelando. ¿Y él puede calcular el lugar donde está ubicado como para dar pistas? Lo que pasa es que se quedó sin batería. Yo con él recién llamé, que fuimos a Gendarmería, y lo único que le dije es que resguarde la luz continuamente, que nos vaya haciendo señas y que ya estaba todo el operativo trabajando para ayudarlo. ¿Es más complicado bajar por ahí? Es complicado. En verano nosotros lo hicimos, es complicado. Ahora creo que es más complicado. Porque eso te lleva, te lleva directo a la laguna, y bueno, y hay mucha nieve arriba. Por eso nosotros subimos la semana pasada, el 21 con él, estuvimos ahí, no bajamos obviamente por ahí, pero sí, mucha nieve había. ¿A qué hora subieron ellos? Al mediodía seguramente, porque yo andaba caminando, y como las 7 de la tarde, 8, casi, antes las 8 creo que me llamó. Lo primero Roxana, y después para pedirme el número, y bueno, me comentó lo que pasaba, y bueno, yo me fui a mi casa, y cuando él me llamó me desesperé, y acá estoy. ¿Y para subir hasta ahí, por dónde pensás que es más cerca, mejor lugar? Yo creo que subiendo por el acarreo. Es más duro, pero como hay nieve, pues yo creo que más firme debe estar ahora. ¿Se sube por el regimiento o por el campo de Vargas? No, por el campo de Vargas. Nosotros la vez que bajamos, bajamos por el, o sea, de arriba al 21, bajamos por el acarreo, y vinimos a bajar a la laguna de Huilmanco. Bueno, para llevar tranquilidad, ellos están bien más allá del frío. Sí, 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 ellos están bien, y yo, bueno, ahora ya perdí contacto con él, porque, o apagó el teléfono, porque yo le dije que cada media hora más o menos lo voy a estar llamando. ¿Y tienen golpes o fracturas? No, 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 nada de eso. Lo único que él estaba muy nervioso por el tema de su compañero, que está con, sí. Él tiene miedo que le agarre y dice, ya está con el pánico, el chiquito está con el pánico. Aparte se le rompió el pantalón, se ve que la ropa. ¿20 años tiene él? Eso es lo que me dijo. ¿Un chico joven? No, no, la verdad, la edad, no sé, Ariel tiene mi edad de 45 años. Pero el compañero es más jovencito, ¿no? ¿Eh? El compañero sí es jovencito. Debe ser jovencito, la verdad que yo me, te digo, la noticia la recibí así, yo andaba caminando y... ¿Y Ariel tiene experiencia en montaje? Sí, sí, no, no, es un buen compañero, es un buen guía, y él está preparado, por eso tiene la linterna, es siempre con el celular, bueno. Ahora pasó esto. La importancia de ir acompañado siempre, ¿no? Sí, siempre, sí, sí, sí. Él es buen compañero y yo sé que él se va a gastar el último con él. Y de esta carrera la gente que se ha sumado a buscar, ¿no? Sí, ahora, por ejemplo, acompañamos al grupo de corredoras, a la primera curva, a los primeros que subieron sus rescatistas, para indicarle más o menos dónde están, porque la carrera son tres, y está justo en el medio. Muchas gracias. Así que continúe.